tu carro este ejecutó para para que voy a hacer jajaja me termine subiendo que te baje ese joven de puta si no se va wey ahí ya lo puedes bajar wey ahí ya lo puedo esperate wey esperense esos perros el piche pelayo wey que este puente ahí ya lo puedes bajar wey empuja me machete no no me deja no mami y del otro lado tampoco te puedo subir no se para que se cayo wey con huevos machete revolcándose en el pasto ahí está para adelante para adelante ya párate wey ya se para ya lo saque a la verga la piche nuca ahora quien se murió ya se fue el piche alien wey hasta allá abajo el alien jajaja jajaja espérate wey espérate wey espérate wey espérate wey ahí abajo está tu carro wey órale pelayo atúrsele vas por él espérate pelayo espérate 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 wey eso vez si yo no puedo subir a la grúa quiere el ice o quiere subir el ice? ay que no 11 ice wey yo estoy aquí atrás del roland ah no ahí estaba el ice pero quedó ahí con el de Vanuant ah pensé que era el alien ahí quedó andale jajaja jajaja executor que? ya te levantaste? si si ya viene corriendo ya va a tomar transportate acá arriba wey si me hice teleport ¿A dónde? No, no hagas eso, güey. ¿Por qué? Digo yo. Te voy a desatelar al porto del alien. Luego apareces adentro de la montaña, güey. ¿Dónde estás? Que no te veo yo. Del cozo. Ahí va, ahí va. Ahí viene el caminando. Ahí viene el cozo. ¿Cómo se cayó rodando, güey? No ha parado más. Pum, 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 pum. Ahí quedó. El vato que venía en el carro se bajó en chinga, ¿verdad? Cuando se iba cayendo el vichicarro. Vamos, dale, dale. Perdón, pelaje, por ese camino. Dale, rolas. La traigo. Dale, todo averiguado por tu culpa. Dale, pelayo. Arreglalo. Dale, manchete. Sí, y acá no hay más camino. Ah, sí. Ah, huevo que hay. Checa el mapa, güey. Vamos, 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 vamos. No, mames, imagínate con el alien en Cobos aquí, güey. Ya no se hubieran tirado. Cuidado que no sube ahí, ¿eh? Casi, güey. Apucho, analá. Y subele, subele, perro. Ay, verga. Me quedé con la piedra, güey. No, mames, rolas. Dale, machete. ¿Es todo? Dale, pa' atrás y agarra, abuelo. Me voy. Me voy. Te vas, me voy. No, mames, me voy. Te vas, te empujo, o es que, güey. No, no, tú te vas a atorar aquí, marrano, también. Pérate, que quizás se vende el rolaz. De chile, perro. Ay, un putazo. Chido. No, mames, no aguanto tan rápido, marrano, porque tu caja se atora. Pero, te si ya no subí, güey. No, mames, dirá. Dale, dale, dale. De nada, rolaz. Ahí te atoraste, marrano. Ay, pinche salado, hijo de... Es que tienes que abrirte como pinche pesadilla. Sí, 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 sí. Ahí frené. Eres un puto salado. No, mames, espera, ayúdame. Ayúdame, ya sé. Pinche Ice. ¿Qué? No, nomás pinche Ice ir al otro. Ayúdame, calaca. No, dale, ahí te voy a dar un putazo, eh. Dale, dale. Dale. A huevo, no mames tú, con madre y puta. No, ahora yo me quedé. No, 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 no. Vete la verga, vete la verga. Ay, me aventé para abajo otra vez, porque me la pegó. No, mames, no, mames, me voy, me voy. Ya, después de la verga, adiós. Ahí voy yo también. No, marrano, hay que agarrar el vuelo. Ya, se cañieron, güey. Déjame voy para atrás. Dale, dale, machete. A ver, me hago tantito para atrás, espérate. Déjame agarrar. Con este vuelo ya agarrar, sale. No, échale, échale. Dice, calaca, el machete va a ser directo, según él. No, supuestamente estoy en directo. Ya, no mames, no mames. Ya se fue, ya se fue, ya se fue el machete. Adiós. ¿Tengo paro, machete? Voy, 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 voy. Mira, 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 mira. Te voy a hacer paro, porque eres mi hijo, güey. Oh. Ya, no lo quieres, ¿o qué? Mira, tú también te estás... Ya, también pendejos los dos, güey. Ya, mejor vete así, güey, transportándote. Ah, güey, Diego. Ay, ay, sin cabrón, ¿no? ¿Por qué no lo subí a él? Dale. No, ¿qué pasó? Yo subí, no me fui tan peo, güey. A ti, ¿no? A el puto Pelayet. ¿Si subes el machete o te ayudo? Sí, 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 subo. No me deja agarrar vuelo. Espérate, cabrón. Dale, hijo de tu puta madre. Quítate, quítate, quítate. Vamos, vuelo. Ya, ya me botéate, perro. Quítate. No, no, yo te ayudo. Quítate, que me ayudas. Sí, ni si te echaron a patadas, güey. Ya, lo está todo meco, irá. José, atora la caja, güey. Ahí quedó. Ay, yo está de mierda. Mira, hijo de tu puta madre. No, vuela, 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 vuela. No, mames, aquí se queda esta mierda, vuela, vuela. Súbeme, imbécil. El Rodas y el ejecutor ya se fueron, güey. No, estamos acá arriba, güey. Vienen solos esos perros. Vamos a subir porque si no nos quedamos con aquellos, güey. Quién se cayó también, el macho. No puede subir estos roños, güey. Hay que ver, qué les vamos a esperar. No te bajes de tu de esas Rodas porque luego salen los pinches gatos montes, güey. Qué chingas. El que llega, el último está bien, pendejo. Pero ahí vino uno, güey, puta, pero se levantaste, güey. Sí, sí. Ahí venía, güey, güey, uno. Ahí otro de tu troque. Oye, lo veo. Reocupado es para perro. Gracias. Y el machete, güey. Hasta otro meco, ya ves. ¿Dónde están? Hasta arriba, güey, una planta en agua, güey. Hay que reparar el wifi del machete. Lo del directo. ¡No, que se va, no, machete, güey! Espera, se va, no, güey. ¿Se paró? Por meco, por meco, güey. Ya se fue para abajo por meco. ¡Giradlo, guiradlo! ¡Ah, no mames! ¡Giradlo! ¡Giradlo! ¡Qué mamás, te machete, te machete, te machete, te mamás, te bueno, más un puto usa eso, güey. ¡Ah, pues no puedes subir esta roña! ¡Vámonos! ¡Dale, executor! ¡Dale, Crispín! ¡Ya se bajó! Se cayó, no sé. Se bajó del camión. ¡Rolas, súbete tu troca! ¿Y acá para dónde? ¡Ah, le hicieron caso al vato este! ¿Al que hicieron? y como no también es recomendado por el calleja que nadie quiere i con cuidado de aquí suave suave no me voy a tocar a través de la mesa que se vayan a la mano a la idea de feira lo tiene como se ve todo ha sido yo y la temática me vas a empujar pelaje y estoy dando dale dale como y como me regreso no sube no sube hoy no me dena por abajo a la edad tal estante lo más que puedo saber un izquierdo acá conecta el camino esperate tuvo un cambio en el mundo que se dice hasta hasta la edición si se le trae o no ya debe de la carretera y el relatamento me queda y el piloto y el no doble me cayó a ver como no se puede por el aire sube me dejanos ya vamos a llegar así quedó esperame esperame déjame como aquí voy y el rola que te hice esperame esperame ya voy estoy tratando de buscar donde atorar el pinche camión porque se está yendo para abajo ahí está ya a ver dónde está life no estoy aquí abajo en la montañita pues si por aquí estabas no te veo wey quien está en directo pero entre unos pinos wey pero te fuiste hasta abajo casi ay a chinga chinga no te veo wey hay como un caminito wey pero no hay acceso para subir wey hasta abajo casi wey no sé a ver mira wey voy subiendo ah ya te veo te veo te veo te veo no mames como te caiste ahí wey espérate no te muevas mira el rolas mira el rolas toda me queda pelayo calmate y ande verga que fue eso allá órale gracias a que no diga jajajaja vamonos vengo de parte del pelayo real life ah chii ah chii vamonos el pelayo en la vida real entonces eres su bebé ahi quedo real g for life hoy for life vamonos por el bebé dale 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 pinche eyes pero parece que traes un puente en el culo pues dije que no le digas que te va a salir oh si es cierto ay ya riep papá pasenme pasenme jajajajaja ya está todo neco ya a ver pásate pásate jajajajaja ya es verdad jajajajajaja no mames se mamo ah pero como venia tu estado grabando perro jajajaja no mames no mames no mames no mames otra vez a la nais jajajajaja y ya no hayan jajajajaja ya ponlo allá en el donde vamos a llegar wey jajajaja en el destino jajajajajaja jajajajaja jajajajaja ahí le cruzas hacia la montaña de enfrente ahí están los caminos tu ejecutor ahí se ve por dónde subimos por donde tú quieras hay dos jajajajaja lo que hemos también en el marco rado el sumbran más jajajajaja pero que también con la loca hoy jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja y no supiera dónde está la otra montaña pero aquí con el camino es wey a pendejo aquí lo que ahora mismo sí bien eso que paga para la la red rola del y aquí aquí está no hay ahí también wey ya pero este camino se acaba no el de ahí sube para otra montaña wey o si no denle aquí luego luego a la izquierda wey ayer me echele a la izquierda yo me iba a subir aquí luego, luego por eso vamos a ver, a ver quien nos falta el Ice el Ice, el Alien ahí voy entonces espera que no se vayan porque el Ice no sabe ni donde andamos ahí aquí está, vamos si me quiere bajar un culero ahí de mi carro ya súbelo allá al cerro de una vez ya súbelo al cerro Pelayo quien es Jorge Garza no se wey es mi vecino todos los días está loco a la verga soy el que compre el cuarto con vista al mar dice ahí quedo ¿a poco vives en la misma vecindad? ya se cayó yo wey ahí se ve la mequilira de todos es que pega esta madre ah por eso no y has caído el otro también vamos a subir por acá wey ahí está medio difícil ¿no vas a ser directo tú Pelayo? no ¿dónde estás? estamos bien a gusto retrasmite el mío wey hoy usamos la rampa de la otra piedra apúchame pendejo ya voy a subir me vale wey ah cableta este machete por acá por acá Pelayo por acá oh que mi compa ya me va a puchar ah bueno ya no machete oh por allá ya estamos acá que también zorra ya te ejecuto las que lleguen todos cabrón y la luna lo pega por la derecha wey aquí nos esperamos no sube el hijo de puta no wey para allá cuida ahora dale por la izquierda no subas ahí wey dale por la izquierda y te vas acá ay machete dale ya pásate que ya me hartaste a la izquierda pásale pásale ya me voy ya vayan ¿qué onda Samanta? todavía no ha llegado el Juanito dale machete ¿cómo están ahí? mmm disculpa machete espérame rolas dice el Pelayo anda en sus cinco sentidos suena como si estuviera bien pasado ah que me acabo de chingar unos tacos lo que pasa es que está solo en casa de congón Gabriel no? si se me alteró el pinche colesterol y ahí quedó no mames que comience de las tuyas wey no mames de esas no wey ah no mames si empiezas a alucinar wey no pues no 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 echarle a la izquierda ni que no subieras chale tú como te llamas viene bien alterado como el machete ¿cómo era? tal Crispín dale pásate ya no tubo ¿cómo hago de día? en time en time en time sacas mi hermano José en time en time en time pendej por puta que en nueva wey ah saludos saludos pinche alfero si si mental aprieta tabulador izquierda derecha x y y y a x vuelta ahí quedó ah está bien bien los empujo los empujo súbeme cala que súbeme cala que ya me voy ya me voy jajajajaja súbeme perro jajajaja mira ayúdame imbécil acá abajo pero por qué no te subes tú si tú traes el pinche menú a mí me gusta que me ayudes ahhh a mí me gusta que me ayudes ahhh mira ya me voy hasta allá wey ahí voy buen putis el pelas shit ahí quedó ahí quedó ahí quedó zucum zucum para arriba más 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 eso 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 dale ma shit esto es lo que sube esta roña ya ahí suéltame ya ahí suéltame very good ahí ahí ya pendejo ir ir aquí jajajajaja que no subas de ahí saluda 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 que se fue el precipicio recién ahí tienes que agarrar bueno wey sube al ice también de una vez wey no ahí voy jajajaja sube al ice lento pero seguro y el rolar el rolar se viene también ya me pasó wey ahí quedó ahhh puta piedra el ejecutor porque viene con su pinche coche alterado compás no crees que te rifa el vato yo lo traigo normalito wey yo lo traigo normalito wey si metes estas no si este este le bajaste mi hijo de su puta madre jajajajaja tu ya traes en tu menú alterado wey el rolar se cayó wey yo me caí wey ayúdenme 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 atrás está el machete del lado derecho de lado izquierdo a ver compas cuánto la llevamos wey tenemos que llegar a 80 más arriba llevamos 38 compas que parecen que pasaste verga y ahí está bien esta regla ahí viene el machete y ahorita esta chingada ya no salí de aquí nada no nos puedes agarrar a los dos wey al machete me tumba las putas piedras no mames rolas pásale para enfrente pásale ya me voy pásate el rola viene en la silla de ruedas y una si se fue con el oxígeno ahí siguiendo ya me quedé otra vez disculpa el machete oh dale marrano súbelo por acá espérate espérate déjame borrar aquí al wey y ahorita te borro a ti machete no te pegué a la derecha que a la luz de salvador que no manchetea a todos mi pinche defensa ya vení volando desde hace rato pero no se cae wey arregla tu camionais ah tu no al cabo como quiera al calaca te sube no vuelven a ser directo dicen supuestamente estan directo pero me ando poniendo este del madre del internet ustedes se hagan de cuenta que estan directo espérense que llegue el rola espérate ya llegue vámonos ya llego ya me aventó ya llego ya correle pásate pásate dale rola pásate el live me viene aventando a mi me viene aventando el rola no yo no el rola ni viene el rola ni viene me van a aventar cabrón espérense no fue amaneciado ay el freno es el freno y la revesa es la re ya la garró de bajado así esta cabrón no quiera te pelayo que no te apoyado perro por adelante que ya me hartan de wey a su puta madre que piedrota hoy con el motor bueno le brillan los ojos fuere el motor wow ay wow pasamos pasamos amigos a ver pásate pelayo porque si yo en la anterior mira la la ya se va jajaja nada me detuvo la piedra si están ruda las piedras eh salos al comando rata dice el no se ve espérense frenense frenense y ya se fue el executor wey no se... se quedó aventó el pelayo wey agua rolas agua rolas agua rolas agua rolas pinche machete casi me tumba jajaja perdón rolas le di un patadón a tu bastón 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 con el con el executor ah por ahi de la ruta vamos con el executor hasta abajo ya wey no te bajes que no ya 20 espérate que por ahi de la ruta mira el ice el ice el ice se anda acostando no va a ver pinche pelayo te pasaste dinero con el ice no puedo ya wey estoy ahí todo wey no pues iba a hacer paro uuuu a caerse o que los espero en la cerradera wey dale paro al rolas dale paro ahi tamonos aqui estoy con el executor dale dale a... el executor se le cerro el juego wey si si no 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 que raro jajaja jajaja mira la rola jajaja jajaja no se freno wey ya me va a dar en la madre ah me vine mal nos vemos en donde no deja de caer no mames adios mira este wey miren estos weys como trabajan machete ya me quedé parado en un árbol wey ve por el cala en donde estas wey búscala y en el mapa salio volando en el pinche mapa no parece wey espérate del camino que esta verga que es eso quien es este machete abajo de todo esta el aserradero ahi si si quien es este wey que se la hay de la marihuana con ponerme hacia arriba la plantita de marihuana hacia arriba en que parte de la aserradero wey te vas hacia arriba donde está la curvita que será que será wey pero te quediste de que lado de lado a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda si hasta abajo hasta abajo o hasta donde que hasta casi hasta el puto camino wey de donde está la plantita de marihuana hacia arriba es que no me veo yo en el mapa entonces no se donde ando wey a chingar si te ves si salieron una gran ruina como la ramada cero oh no veo tu otro que que color es oye en las vías que fue no rojo no te veo wey andas por unos pinos o algo si wey a me bajo este wey uno solo toma perro bueno hay varios y donde están es una pinche cañada wey a chinga no te veo por decir el mapa principal ya ves que tiene como una l una pinche vuelta no a la chicana por ahí o más a la izquierda o más a la derecha una vuelta mire quién es ese wey que es la l de donde está la l wey o donde está la pinche vuelta esa ajá hacia arriba puta es que aquí no tienes tampoco ajá pero hacia arriba y luego a la izquierda o derecha ahí está al quinto a la izquierda wey no está muy despegado de la carretera hasta abajo el resto de ríos pero no te haya tenido este víctima están lloviendo pájaros era este año no 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 me no me da la opción para moverte hoy ahora ya está muerto y si me tiene transporto entonces el transporte porque no me da la opción wey supuestamente de agarró pero no se mueve no te mueve no te mueve me voy a morir valió verga pero a dónde me puedo tener transportar que a la cerradera wey teletransportate y regresa ahorita por tu truque no porque se te lo transporta completo wey si pero como hace como como hago ponle pausa y selecciona la cerradera y después le das este ahí mismo te sale un que aprietes x para lo que sería el cuadro para teletransportarte pero no era nomás esos carros bien yo no 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 y arriba te aparece ahí teletransportarse y te pone una tecla a mí con el teclado es la tela en el mismo mapa wey ajá tú ponemos el punto acá en la cerradera y la preta en la t después no mames tiene 100 espectadores ahí quedó en el aserradero en qué parte estás arriba todavía inscribanse a mi canal ahí quedó yo estoy por aquí por aquí en el aserradero o no está nada ahí está ahí está más o menos la ancla en el mapa wey no la derecha a esa altura pero a la derecha ahí donde están unas pinches corbina de uno no se ve que hay unas casas voy a y deja su like 100 likes en corte 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 con likes en corto todo tenemos que llegar a mil likes vamos a la carrera bajar los carros y arreglamos dale dale además aquí mismo bájalo baja luego el puesto lo subiste y dejó lo dejó lo dejó lo voy por él baby el dominito de quienes no es lo voy a borrar machete mamá me llame bajé y déjalo ya lo borré pendejo echen le echen el like no o aparece el must en el otro blanquito porque no los que traes ahí arriba machete tiene que ser ahora después ya te lo voy a dejar que el proyecto el pala yo ya me subo si el mío donde estás wey a ir al lado del otro lado quien llegó el executador que vamos a ir con autos ya así como lo voy a bajar se supone no bueno desanclado weyra no sé muévelo con huevos a huevo ya lo bajé ahí quedó pero te lo quito baje ese perro ya voy a borrar mi camión no se baja wey ya está borrado el camión y ahora en los camiones wey no se baja el pinche carro wey a ver acá en el executor salió de cerradero el chisario del aserradero pero no tomaba wey se le voy a poner un poco de tu ruado pero ya puedo subir hay quita para el año y bájate y bájate y bájate y bájate y bájate y bájate y bajar tu clave a la madrana más que sí hay pincha para mí lo van a desmargar al vida que estamos aquí hoy quedó a huevo con ponte lo normal tu ejecutor de gente tus mamadas bien mira los autos que tiene usted mira el auto que tengo yo a huevo a la carretera el mío no corre el mío es el que menos corre vamos a la carretera principal ahí me suscribí ahí quedó pinche fran yo vengo de parte del ejecutor quién es ese güey el que trae el carrito viejito escucha que sonido la venta de un cristiano pero mira esta pinche chulada no sale el machete es el que más corre wey que no traemos el mismo cala a la derecha machete no voy cuál es ese este es el primo 2 este es este no corre ni madres me mandí creo que se levante nada no corre nada a la verga no me ves que es eso yo quería tocar el crack de batman y pero están perrones se me gustan perdón pero no corre nada nos cuenten lo repara para no repara nada el estudio si una mamada era una vez el del rol debe de reparar más chingues a ver o las a depolado de la cara este r1 y r2 y hasta la edad de cala no bueno esto tiene menos salida con un chorro dulce leche bueno ahí nos cuentan de playo como desde aquí wey así y cuéntale una dos tres bueno ya denle llamatorios no mames del pelayo por el aire el ejecutor le puso turbo una mamá me la ejecuta haciendo mamá lo voy a los alcanza donde le mandan a no mames porque le mantiene turbina wey así viene wey porque pablo esta mierda hasta donde ahí le metieron a la gala de la gas el caraca le metió pinche de la quita se le metió un poquito ya desde aquí le damos desde aquí le damos sepa la verga donde quede para otra vez yo me di cuenta ahorita wey no pero ese es normal wey la turbina es normal del de batman wey cuéntale espérate pues ya comence todos pero el machete y el ejecutor ya se perdieron wey por meterle hacks dale pues una dos tres el ejecutor que para el piche no mames de mí no corre nada wey hasta donde hasta el túnel saca el gtr ahorita lo sacamos corre a 140 el mío wey 147 148 nada más ya la casi viste la troca que te mandé la neta no wey el chescutor le puso la pinche aaa este wey parece ya no le voy a nada el mío corre a 140 wey gané se trago el ice ahí que me trabe wey el salín es el que corre un chino hoy se ejecuta no mames de la movida is no jamás sacó el otro el otro si corre de amadres original el que tenía el otro bien el machete el bueno para el otro lado wey vamos a apuntar de que el otro lado pero te quita que machete que va a sacar uno tranquilo que juega play 3 nadie en corto no a nadie juega esta madre este sí para que te lo reparo no tenés para reparar lo quiero reparar dejen su like que parece en 126 70 y un likes machete machete metete al menú dale perro dale en el menú de los carros y le das hasta abajo donde dice autobus game ah que pedo con eso y le metes ahí le meten las mejoras pero del juego wey no le mete más si ah si las del juego ah si las metí yo ay no mames no mames le pone el motor por 4 wey transmisión por 4 turbo y todo lo que le pueden meter en el juego ok o diste o no yo si lo mejore el mio wey no yo no lo había mejorado el que traía pero este corre un chingo wey no mames este wey se quedó sin ruedas mira que le diste no cambié de troca un gris no 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 wey tuve este pinche dame un típido pelayo que que estás apareciendo caja no nada wey y hacer su carreta hay esta perro carayet mi arrabal en el pinche este hay que pasarnos del otro lado después del puente a china al puente wey del túnel mira este wey si corre wey mira este me la pegaste machete no es que se me patinó esta mierda para atrás para atrás ahora para atrás para el otro lado hasta la verga gris para un momento recuerden si deja lo arreglo reparar el vehículo a donde esta no se salud salud pichilabo Díaz ya esta la maldita que no para ahi pues pase el túnel me di la vuelta y no no cuentele pues a comence ya estan todos agarrate un pinche carro de carreras machete no es bueno vamos cuentele una dos tres el mio se tarda en encargar wey pero cuando estén carreras ala chocas estos wey se andan con sus mamadas wey hasta la gran me la van a pelar yo le meto que tiene hambre yo veo flotando al biche unas carreras con las troquillas de control remoto ala verga pinche marrano no llegas bien rudo viste como de rapo si pero yo no le meti no yo se ese puto carro perro de un verguero a la de vida ya se me rompe una calavera wey ya se me desmadre el de batman banda asi le dices al pedorro lo siento 286 es lo que corre esta madre wey vayan al aeropuerto vamos al aeropuerto a aventar a rancones wey que los canos normales wey tu lo sacas arre 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 no no mira sacan tienen que sacar wey de los de los de 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 que ven y el wey vamanos pues vamanos 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 en la esquina wey donde siempre al aeropuerto wey grande pero se teletransportaron nada mas claro obvio o nos vamos manejando vamos manejando donde estan no mames aqui esta el calaverita vamos manejando entonces vamos manejando no mames ya me teletransporté regresen regresen estamos en la gas marquen ahí listo vamos para atrás wey van a venir wey para esperarnos ya que esta machete digo machete sacame un carro sacame un carro pero tranquilo simulacion ok saca 2 tu no todos iguales todos iguales carros iguales todos bueno puro animal arre a ver quien es mas reata si ya va a ser la habilidad ni nada si 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 déjale quito el turbo a la verga 2 bueno ya esta déjale quito el turbo aguanta su puta wey espérate ya no tantos dos no 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 nada más lo copio no 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 la enfrente de la gama ht pareces pendejo para lo que es que no lo veía idiota así se ve bien perro no agrega el valor para que uno y uno velocidad máxima ya nada malo pinte hueitos ahí está tras volteado a las volteado otra vez dejalo volteo jiji el carro se hace a ver pero se deja dejas de ahí está rolas ahí está ya nomás lo reparas que tenía el tirante, ¿no calaca? hey, nomás creo que ahí está bueno jajajaja es que es huevo ¿quieres que te lo repare rolas? no machete, gracias ya sé, que te gusta todo rústico ya lo reparé ok ¿qué tal se ve cromado machete? la neta no me gusta el cromado ¿dónde está la... ¿te gusta cromarlo? así negres rojo y ya se ve de puta madre negrecito si negrecito si negrecito negrecito vámonos ah, así se de chingón vámonos, ya marcaron al aeroporto la marca, la marca, la marca, la marca yo te marco hoy ya güey, ya, 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 gracias vámonos suave, suave, suave pelayozón caracas anga es su madre pero este sí corre güey ah, pichiro holas el calaca le metió cheto no, 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 estás pendejo si vengo a fondo güey ya me vienes alcanzando estás loco güey quítate a la verga ¿quién es ese Toximan güey? para banearlo de una vez mira, mira mira ¿qué chocan? ay, ¿qué chocan? vámonos está lloviendo güey se metió un Toximan qué pedo ay, el Chicharolas me viene rebasando y dicen que estoy alterado a la verga no mames güey esta madre sí corre güey déjenme chocar a todos no mames lo quería esquivar ¿qué hace ese puto carro rosa allá arriba? es el que dejé hace rato ¿qué pasa? es que está lloviendo es que está lloviendo ah, pues quítale la lluvia quítate pero estos van van chocando a todos los vehículos que van delante pero si igual que veo que van chocando eres tú executor y si me choco por todos los vehículos que van dejando a aquellos a ver no mames si chocan con todo güey no mames qué pedo con ustedes es que este vencí corre güey este sí está chingón eh, pero usted va más rápido yo máximo llega a 200 no, llega a 291 no ahí lo modificaste el mío llega a 291 kilómetros 184 kilómetros estoy en kilómetros no lo que pasa es que tú vas chocando mucho y ya que exista estoy clavado en 200 es el máximo bueno, yo no sé yo no sé si le dieron auto no, 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 es como correr el carro ay cabrón ah, no, yo no le dieron la peli ah, pues le dieron la que era dale a tu peli y tú peli yo también te estoy ah, pues no, espérate nos dices ay, pues yo solamente lo saqué güey parece niños, eh no puedo darle el auto ¿por qué? el vehículo opciones luego le hacen main your options y hasta abajo y hasta abajo está güey top grade no tiene sonido 147 ahí quedó ay güey por andar viendo mamadas ahí está la guatita loca ala verga yo voy chocando con todo güey si corre, si corre pinche José Fernandes ya se me va calentando güey mierda le pasa la cola o qué el batman dice el otro así le puso quítese chingaderas mira el pelachito bien pinche rápido y furioso papu este güey con tantito que le mueva se va a desvolar a la verde si güey derrapa mucho es de drift güey realmente hay unas rutas con thriller ahí quedó ¿thriller? ¿de mañana Jackson? ¿con la canción o qué? exacto no pero si, si este se derrapa de a madre si si güey ahorita vamos a ver quién es más verga para manejar ay pelayo por dios ay y el alfredo me mandó una pista güey no la puse para los arrancones güey hasta viene un beso ¿qué pedo? me morío se pone ahí en el no sé de hambre güey no mames no sé güey ese el el 666 te dije ¿qué pasó? ¿por qué? mi mamá me salió así que harto te revive pero ahí va el doctor no mames que no güey no ah que no puede revivir un doctor que el doctor no revive ya güey ya quedó uy es por aquí bueno ya me fui 30 para todos no güey si pudiera compita quien está aquí y pero ya no te va a salir el menú ahí si aquí lo estoy esperando desde ayer ay tengo que seguir al executor güey a ver si lo alcanza imposible machetecito siempre llegas retrasado ay soy no soy no voy a comprar comida también porque ahí nos trae no pinche executor güey puedo comprar 10 tú por qué puedes comprar 10 es lo que te deja 10 un cáliz machete un cáliz ¿dónde está la tienda güey? ¿este si repara o no? si no güey este no repara el que quieren corto pongas aquí me tengo que salir espérate que yo voy a sacar uno que repare güey vamos a decir con esto vamos a ver un puto marrano parece puto mismo parece puto mocoso eso va a ser lo mismo cuéntale que la cáliz cuéntale marrano 1, 2, 3 no puto pelayín me la pelas en la salida perro a ver ven te pela Jimmy contra mi yo ya estaba metiendo chetos del machete hijo de tu puta madre no cual 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 te veía como te ibas acercando perro pues es que yo si le se menear ay 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 el que tos dice no puedo subir estos avianzote güey si puedes aparecer uno si quieres qué pedo pelayo no 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 ya le metiste chetos güey perdón marrano no vi no le metí nada pelayo ya me saco no chido Este güey repara Este güey repara No sé, no le he calado ¿Por qué no te puedo reparar? No creo, güey No sé, güey Espérame No se repara En la morgue Y ya después Cuando caes, caes allá Un poquito, güey Pero no creo que corra, güey Cuéntale Te espero acá para que no desaparezca el agua Cuéntale, cuéntale Una, dos, tres A la verga, repara chingón Sí, pero se queda más chingón Oiga, solamente corra 126, 128, güey Un 135 con huevo Ya, ya empezó Sale conexión interrumpida Saludos a la rata de Monterrey Le brita su turbo, perro Y en la revancha La revancha tiene la nalga Pero si, déjame sacar otro Este no sirve No saquen uno, borren el otro, güey Para que no se hagan de nada No traemos de acá, nada Tercero único Por eso digo Si sacan uno Está cagando Déjate gana con otro, otro color Yo creo que no me recomienda Quiero este No, ese no va a correr Bueno, yo te espero acá Mientras voy No, pero si vas a tratar Mira, mira, güey Negrito 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 Se ha unido, dice Se unió el Toxic Es otro Es otro Es de 503 Sí, sin llantas, güey Sí, sí, güey Toxima Ahí quedó Píralo Adelántate, calaca Ahí, bien foto Adelántate, media carrera No, no Dale, dale, dale Ahí, ya te ha metido el cheto, tirado Un, no Una, dos, tres No, corre esta roña, güey Gracias, este no va a estar de exhibición, güey Me la pelaba No, mames Me la pelaste, perro Al último Ah, me voy Puta madre Salud, 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 Laura Y a toda la bandita Quien es por ahí Mira, ya está Regresamos El calaca apenas viene No, esta baño no sirve Se me madrió A pinche roll ¿Yo qué? No, no, se me equivoqué Eres el alien No sirve Como quieran, nos enojamos tanto, ¿no? ¿Por qué se da? A ver, manchete, espérame No, no se enojamos tanto Y ahí también ese No le va a ganar, güey Ah, ¿cómo no? Pues sí Host error, net No, a eso no le gana a nadie Con unos caros normales Con Toximán Ah, ese está rudo, güey Como si traía el Rolac para reparar Ah, un golfe A ver, déjame doy conectarle acá Cuéntale Corto pa' allá Acomódate Cuéntenle ustedes Porque luego dicen ahí, ¿no? 1, 2, 3 No mames, marrano El puto pelayo tiene el torque acelerado más, ¿eh? Ah, que yo lo sé sacar bien perrón Nah, pues ni que fuera verga Saludos, saludos, pinche alco del infierno Ya me la pelaste, será ¿Dónde están? Hay que sacar otro carro para que veas, güey Ya estamos en el aeropuerto, güey ¿Qué pedo, marrano? ¿Cómo está trágico? Abajo, abajo a la izquierda ¡Quítese, perro! Ah, atropellaste al pelayo Yo no, güey Ah, sí Pero que no sean súper, güey Ah, pues ahora aparece mi uno ¿De cuál es? ¿Para qué me lo quita? No, güey Sí me tengo que salir totalmente del juego para hacerlo de nuevo ¿Para hacer qué, güey? Para poder, este... Tener el menú otra vez, güey Oh, sí, güey Te va a sacar ese, güey Oh, es que te moriste, ¿da? Sí, güey Sí, 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 te tienes que salir Es... GTR, ¿cuál es el GTR, güey? No me acuerdo ¿Cómo no sabes cuál es el GTR, pendejo? ¿El Nissan? A ver Trabajo del... Ah, no, ese... Yo pensé que el que yo traía, güey ¿En cuál es el GTR, güey? ¿En el super? Ay, era nomás Cómo quedó, este era Vamos a la pinche, Jim, sí, güey ¡Toxi, man! ¿Este carro es un Ferrari? Mira, Pelagin ¿Dónde está el puto GTR, güey? Espérate No, 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 no Ay, alien, digo, ay, executor Dijimos que de los super no executoré ni te formes Qué super A mí me chupa un huevo Yo voy con mi Ferrari A ver, pues Dale, dale, tú solo Una, dos, tres Arráncate solo No sé, no sé dónde está A ver si sabe con GTR No, no sé dónde está el GTR, compás Sí lo he visto, pero no sé dónde está O sí, Pelagin, rápidos y furiosos A huevo Cuéntale A prácticas que no le he dado a tu Dejado el resparo Sucum Alquíado Ahora sí, cuéntale Una, dos, tres No, 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 no me dejaste, güey Ahorita quiero la revancha sin hacer caballito Porque esto me permite velocidad Y el ejecutor Imagina Ignora el ejecutor, güey Ok Ignora el ejecutor El Nissan, Nissan GTR, güey Pero no sé dónde está Y no me sé su nombre de cualquiera que no sea super wey como borró una plataforma si no puedo subir este sacas el menú con r1 y el izquierda no y derecha y apuntas hacia ella y así puede ser sí a ver déjame como bien a combate bien derechito aquí está bien derechito salud saludos al buen hueco ya cuando es una dos tres no mames y le ganó al arranque y ahora voy a decir como le vas a apretar al que hasta arriba con el que acelera hacer rebeques y la pones como cinco mil revoluciones way y ya que salgas no va a patinar tanto ya luego le aceleras tenga tu madre 5.000 revoluciones como la revolución que está en primera persona pues a huevones pendejo era algo más rápido sin quemar ves pero ese es el que este web se levanta huele a la mala y entre con esos carros y esto se me prendió el chiquen jingway el ser humano es privado o no el ser humano es privado con paz cualquiera que presionó porque me resta un higüe apreté está muerto sí como cuando no eres no sé qué ni idea un poco las rolas es el 13 de la machete y el que te mete chile dale al chão pero alineate bien porque traigo pinche michael porque como viste hoy a ir a ese que sacó la es un subaru como perro quítate la verga ayer a él y en pues por sin pinche a índice león en el ganguele canela un osco a este navato a la primera otra más gente en la que también te voy el primero no tiene tanto les esperaba alguna pero el tema que quiero que el ejecutor imbécil 2 jajaja y el rolo que tengo yo no quiero correr total como por más que corran igual les alcanzo 2 espérate que pa que te vaya ay ya chile pues 1 1 2 3 pero este wey si se encarga wey mira ahi te va el chile pelayito no a cuanto lo traes mira pelayo este wey corre 240 wey ah este no se cuanto corre pues ponle el de los kilómetros pendejo no te lo pones sacan el menyo y dale donde dice vehículo opción ajá espiró metros hay marcas digital el otro no sirve en algunos carros de marcas más el digital y lo pones en kilómetros como dice la opción espiró metros digital y ahí te sale a la derecha a ver métrico imperial métrico esa broña que machete no no cambie no no ese ese carro ni corre mar no no mamita corre con este machete sin vos que no lo tienes con menú fácil ese corre pero en las carreras ahí donde la meta dices no chico agarra tu carrito de tu executor lleva a el carros sería chido el penumbra agarra tu carros que tú quieras con este nuevo partido ejecutor ya te vas o qué pedo ya estoy cambiando la ropa oh ah eh pinche rosa saludos a la banda saludos a la banda de cinti adelante te relas espereme 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 con esto les voy a perder el cinti ah se está chido wey ya está bien cheteado véralo suco hasta perro que a la cara ahora sí pinche cofre no le queda wey pero bueno espereme dale executor rango to ice ya falta el ice ahí viene 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 espereme 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 dos tres dos tres quítate machiit porque le tocas el clack te has hackeado wey ahhh no sea puto no sea puto no sea puto no sea puto pa que se me cierra ese carro no vale wey no te gusta el auto ese rola vámonos todos con el mismo y le damos una vuelta a esta madre a ver quien gana arre cual agarramos el que tu quieras amigo arre a ver vamos a eliminar estos asi queda como el de Sledgehammer ya se con cual wey eliminalos eliminalo bájate machete ya ya lo elimino que la verga verga volvió a morir se murió rolas hay que darle con este hay esta ya lo esta apareciendo marrano que es que carro es ya lo esta apareciendo si wey ah quieres saber el nombre ah que habias dicho 12 13 no lo hacen 6 ya si wey si meneale nada el rolas es el 13 donde estan los carros asi si meneale nada aqui wey aqui estan los carros nah si dale la botupu de nada mas ah ya no me cargaban ponle la ptugray machete asi me gusta pero va a ser por toda la orilla pelayos pendejo 20 para que no te mueras ya no traigo menú me morí pues ya de morir ya no traigo menú nos vamos a ir aquí todo derecho y el machete luego que no diga que no corre su carro wey le damos aquí todo derecho y por la media lunita nos metemos no vayan a dar la vuelta en el y por la media lunita nos metemos regresamos y equipo con el mayo guisa y machete autotuning hagan rutas 4x4 ya hicimos 4x4 con las con las como se llaman wey con las chichas este grúas de la que en word la última wey no yo no voy no cuando la punto de la capa de marcha de cada mes a la verga y atrás hay otro la mesa de todos también tenemos este tipo de mamá este punto el que pero qué pasó llegarte este momento está lo único no te veo claro que si no mames la ventaja estamos en un carrito rojo en la ferrari a dónde está el ciego rolas que hay ojos en el de batman pues no cuente le cuente le pero está haciendo caballitos salimos no sé manchito que como tú quieras con caballo, con caballo cuéntale una, dos, tres mira qué dijimos pinche perro otro pelayo 5 minutos después estaba reparando el carro pero no importa era carrera a ver quién hacía más largo el caballo no pendejo estaba reparando el carro en la lunita pelayoena hasta la última dijiste eh qué bueno que se quitó la verga este güey se me patinó vale verga por pendejo y de ahí le voy metiendo 150 150 qué le voy metiendo 159 60 160 165 166 64 67 ya no sube más 70 71 ya no subió más 72 73 73 es todo lo que cuenta no me la pelaste estas pendejos y dijimos que terminaba ya no aquí no 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 ganó el aire oh si ganó el aire otra vez otra vez no valió no vale ganó el aire no vale no mame pinche pelayo ganó el aire no vale es la pinche vuelta así pelayo échale arre ya vimos como es ok esa era la de calentamiento la gané esa no valía güey pero gané déjame quemar ya a ver qué pasó písele con huevos pues esto es lo que corre pinche armando algo estoy esperando de aquel lado güey caballito eh pelayo cuéntale 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 ustedes pues una machete dos tres qué obo el hombre ustedes lo traen alterado eh no pero el culo calla ese perro un caballito regalos el aire viene agarrando el recuco ese hay hoy hay que me voy a ir con unos autobuses aquí en la vuelta wee No, sus carros vienen el más alterados, ¿eh? Quítate la verga, calaca. Quita ese puto. ¿73? No, mamita. Ah, su puta madre, choqué. Otra vez la revancha. Con otro, con otro, con otro. Saca otro, saca otro. No, ahora saca los tubos en los que yo voy a mi arbolito. Ok. Buen, René, la otra vez. Déjame irme a mi arbolito. Ya. A ver. Vámonos con... ¿Y el rol es qué pedo? ¿Ya se agüito? ¿Ya te ha ido la toalla? ¿Ya ando, pendejando? 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 ¿Y es lo que trae? ¿Se sabe, güey? ¿Se coge para allá? No, mamá.